A todos nos gusta ver una ciudad limpia, bonita y con buenos escenarios para el deporte y la recreación, donde los niños puedan divertirse y compartir entre ellos. Pero para que esto sea una realidad, tenemos que poner de nuestra parte y aprender a no ser rufinos. De nada sirve que se haga la inversión para tener parques bonitos en la ciudad, si en menos de una semana este es el trato que se les da, menores de edad con un comportamiento inadecuado como el de Rufino, haciendo un mal uso de los juegos que puede terminar en daños a las estructuras y peor aún, un accidente que ponga en riesgo sus vidas. Este escenario en específico fue entregado hace menos de una semana, el Parque de la Niñez, ubicado en el barrio San Silvestre, y la comunidad captó estas imágenes la noche de este jueves 29 de diciembre, algo inaceptable. Desde casa debemos enseñarle a nuestros hijos que este tipo de espacios hay que cuidarlos entre todos para que duren bonitos y arreglados por mucho tiempo y para el disfrute de la comunidad. No seamos rufinos y cuidemos los parques que han salido del bolsillo de todos los barranqueños. Esto es Cultura Centenario.